Noble madera, noble espíritu, decidor, querido, querido hermano del alma, cuánto te queremos. El de Corrientes a Buenos Aires, un señor lo vino a buscar, cuando estacionó su auto, vino al guardia a saludar. Chao, cachito, chao, vas a ser el campeón, desde aquí te alentaremos por la televisión. En la noche del debut, corriente estaba prendido Y un solo grito se oyó cuando el corretino entró Vamos cachito, vamos, que no será el campeón Desde aquí te alentaremos por la televisión Corretino saltarín, postaba su inocencia Y entre las cuerdas se vio, sacaste ruido más cerca ¿Qué pensará mi madre? Ay, ay, sí, qué pensará ¿Qué pensará mi barrio? Ay, ay, sí, qué pensará Que me estará pasando que no lo puedo parar Este me está matando de verdad ¿Cómo estará mi madre? Ay, ay, sí ¿Cómo estará? ¿Cómo estará mi pueblo? Ay, ay, sí ¿Cómo estará? Ay, 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 ay Lloro corriendo, llora la derrota de su cambio El jueves llega cachito en el micro de las dos Y ese señor del auto no aparece por comienzo Porque dice que es suficiente el dinero que yo no Y ese señor del auto no aparece por comienzo Porque dice que es suficiente el dinero que ganó Y ese señor del auto no aparece por comienzo